¡Atención Inquisibi! ¡Atención Titeamaya! ¡Señor Edmundo Criales Quirós! ¡Señora Gabriela Sofía Quispe Marca Hijos! ¡Prestes y pasantes de la gestión 2021! ¡De la festividad del milagroso Reyes Niño Jesús! ¡Tienen el grato honor de invitarles a la gran fiesta que se llevará a cabo en Titeamaya, Quine Provincia Inquisibi, los días 6, 7, 8 y 9 de enero del 2021, donde derrocharemos mucha alegría, junto a la propia moseñada Proyección La Original Yaco Mágico. También estaremos con los grupos Los Internacionales Caricia. Hola, ¿qué tal? A toda mi linda gente de la comunidad de Titeamaya, Provincia Inquisibi. Les habla Jorge, el vocalista de la organización de Caricia de Bolivia. Hacerles la confirmación que este 7 y 8 de enero estamos en la gran fiesta del Niño Jesús, junto a los pasantes de moda 2021, el señor Edmundo Criales Quiroz y la señora Sofía Quispe Marca e Hijos. No se lo pierdan, este 7 y 8 de enero estaremos presentes. ¡Caricia! ¡Generación Juvenil! Quiero olvidarte, dejar de pensarte, quiero olvidarte, sacarte de mí. Hola, les habla Justicia de Flores, Generación Juvenil. Quiero invitarles a todas las personas de la comunidad de Titeamaya, Provincia Inquisibi, a la fiesta de Reyes Niños Jesús, que se realizará el 8 de enero. Generación Juvenil presente junto a los señores pasantes, Criales Quiroz, Edmundo, Señora Gabriela, Sofía e Hijos. Todos están invitados por el mente. No falten, allá nos vemos. Mi nombre es Justicia de Flores, Generación Juvenil de Sofía, Bolivia. ¡Horífico! ¡Alien! ¡Nathalie! ¡Y las chicas Copitas! Hola, hola, gente linda. Les habla Sofía, y los córicos, la lista de la organización, los aliens, la pasión que te mueve. Bueno, queremos hacer llegar una invitación para que todos ustedes, gente linda, asistan a la gran fiesta de Reyes. En honor a nuestro queridísimo Mimito Jesús, fiesta que se lanzará en los días 7 y 8 de enero del año 2021, en Chile, en la comunidad Ditya Maya. Feliz Mísir. Les habla su amiga Nathalie, la vocalista de las chicas Copitas. Los queremos invitar a la gran fiesta de Reyes, en honor a nuestro queridísimo Mimito Jesús. Junto a los pasantes, el primo Criales y su segunda esposa, Gabriela Quispe Marca, y sus hermosos chicas. Esta se realizará en Quim, nos vamos a seguir, en la comunidad Ditya Maya, provincia de Cielo. Están todos invitados a la gran fiesta, familia Criales y residentes de Buenos Aires, Argentina, familia Marca, de provincia Roma, familia Quiroz, de Quimbe, bloque, Corias y Primos, bloque, amigos de Cochabamba, y otros bloques, a bailar, a bailar, y a divertirse todos. Cronograma, miércoles 6 de enero, a horas 9 de la mañana, tradicional Carida, a horas 18, metida de ceras, jueves 7 de enero, a horas 9, concentración de bloques en la casa del pasante, a horas 11, Misa Reyes Niño Jesús, a horas 12, sacado de orcos acompañado junto a la moceñada y los diferentes bloques, a horas 13, gran entrada autóctona en el palco oficial, a horas 14, recepción social junto a los grupos y moceñada, a horas 8 de enero, a horas 6, miren Alba junto a la poderosa moceñada y sus bloques, a horas 8, tradicional Saharaora y un gran plato de fricassé y su rica cervecita Wally, a horas 10 de la mañana, recepción social junto a la poderosa moceñada, a horas 13, sacada de viga acompañado de los bloques, a horas 14, a disfrutar de la gran guatia con los bloques y a seguir disfrutando de la moceñada y diferentes grupos, sábado 9 de enero, a horas 9 de la mañana, Arco Jara, a horas 13, La Gran Cacharpaya, hasta el año 2022, ¡No se lo pierdan! ¡Están todos cordialmente invitados! Este evento estará cubierto por Omega Sur Studios, filmación al más alto nivel.